muy buenas chavalería qué tal cómo estáis de nuevo por aquí con otro vídeo yo yo fernández yo yo 308 en twitter hace un frío qué que lo flipas y bueno aquí estoy con otro vídeo lingusero en este caso estoy en el manjar o plasma en el pequeñito slimbo one ya sabéis este mini pc de la marca slimbo como ya comenté hace hace días bueno he cambiado en el limbo one a manjar o porque va mejor en el sentido de que enciende menos el ventilador del procesador que el inus me en qué punto de bien en un principio la puse manjar o congénome pero que no me el actual que no menos no me no me cuadra mucho con mi forma de estar en un sistema operativo así que me he cambiado a plasma que aunque yo siempre he sido genomero y gtk pero pues plasma también me gusta y de momento va perfecto aquí lo tenéis pero bueno no quería hablar hoy de manjar o plasma quizás hable otro día de ya y hoy quería hablar de debian y de linux min me he enterado por twitter vamos a dejar aquí el tema por el amigo eliot reina caicho a cual sigo hace bastante tiempo que la portada de debian del agua de debian se ha actualizado tenemos nueva portada aquí tenéis el tweet lanzado hace poco y bueno pues gracias a este usuario me he enterado del tema no aquí la tenemos nueva portada para la web de debian fijaros qué pedazo de cambio qué pedazo de cambio el de la de la digamos de una de las mayores distros genio linux por antonomasia de las primeras de las madres yo diría que junto a la guardia y de bien de bien es la guardia y en tu se pueden decir que son los cuatro pilares de de genio linux no y aquí tenemos fijaros qué nueva portada bonita yo creo que ya le tocaba un cambio no sé si consideráis conmigo no yo creo que le toca un cambio después tantísimos años yo la conocí en el anterior anterior aspecto hay algunas cosas que me gustan otras que no ya las sigue comentando por ejemplo vamos a ver cómo era antes hasta hace nada hasta ayer mismo no aquí tenéis en el blog oficial de debian beats from debian tenéis vamos a ampliar a la imagen aquí tenéis a la izquierda cómo era antes ok y cómo es ahora antes y ahora no sé si el cambio os ha parecido a vosotros a mí esto me encantaba en también tengo que decirlo a mí él el aquí arriba los enlaces para descarga noticias etcétera me encantaba no tenía esto de tener aquí la fotito esto lo otro pero bueno pero no me disgusta debian te universal operating system vemos aquí a la izquierda la comunidad debian es una comunidad esto que quede bien recalcado porque es cierto y bueno vemos una serie de imágenes que podemos ir pasando aquí ok unas fotografías de bueno aquí tenemos de hamburgo 2018 de del equipo que más tenemos por aquí de calamares el instalador ok una navaja suiza no de bien es como una navaja suiza ok y aquí tenemos pues la gente se divierte en de bien no parte de la comunidad de de bien este maravilloso sistema operativo genio linux universal el sistema aquí a la derecha arriba el sistema operativo de bien es un sistema operativo completamente libre bueno seguimos antes seguimos primero a la izquierda las personas que no somos ya si eso es la portada si entramos ya a los enlaces ya si vemos la web tradicional no las personas vamos la típica web de 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 bien no y aquí abajo pues tenemos el tema pues para descargas etcétera 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 en nuestra filosofía porque lo hacemos y cómo lo hacemos se echa de menos que esto debería estar en en español no cuando picas pero como dicen aquí vamos a ver un poquito atrás la imagen de portada ha cambiado y se esperan cambios mayores cambios una renovación completa no es por aquí no entonces esto irá cambiando poco poco supongo yo que cuando piques a un enlace se seguirá viendo en nuestro respectivo idioma implíquese contribuya usted también puede formar parte que veis y ha enlazado al tema de en español que es nuestra lengua no? tenemos otra opción más pues para ver el resto de cosas que nos quedan en portada por aquí compaño de radio había un contrato social pam pam donaciones socios contacto pam 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 todo debía un sistema operativo libre pam 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 y bueno seguimos aquí abajo noticia del proyecto pues tenemos las últimas noticias muy bien me gusta mucho con el calendario aquí una vez que picamos dentro de cada noticia se nos presenta como como siempre no con todo en la noticia correspondiente al bueno a la actualización no de ese momento y bueno aquí a la derecha tenemos el logo el sistema operativo de bien es un sistema operativo completamente libre y si le picamos pues nos lleva a la iso yo echaría de menos quizás nos lleva a la iso net install a la pequeñita veis aquí que solamente ocupa 336 megas yo quizás echaría de menos en portada un botón descarga aquí en el botón descargar que hubiera más opciones no simplemente la net install porque a la hora de instalar de bien mucha gente a lo mejor no sabe instalar de bien con la con la net no con la pequeñita pero bueno vamos a cancelar porque debía tenemos aquí pues bueno todas las principales motivos porque debemos elegir debía soporte usuarios actualizar actualizar actualizaciones de seguridad todo esto si vemos que está en español y más aquí ya si entramos más más enlaces a descargas y acerca del software entramos en más y aquí ya pues bueno tenemos todo descargas porque si entramos a descargas si vemos lo que yo comentaba antes no quizás un enlace que dijera descargar la net y al lado la derecha por ejemplo pues las opciones de descarga pues como siempre no descargar por torrent la iso directamente pam 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 todo lo que tenemos aquí en debiendo hay que pensar que la web de debía es inmensa y esto lleva un trabajo tremendo pues irlo cambiando todo y irlo adaptando todo y bueno pues aquí abajo tenemos una opción para todas las noticias y también pues todos los idiomas disponibles que está esta página la tenés aquí abajo picamos el que deseemos y ya está me parece a mí como imagen como escaparate de bien me ha gustado el cambio porque cuando vais a una tienda de ropa de informática de lo que queráis y veis el escaparate de los productos allí lustrosos es lo primero que entra por la vista no entonces a mí sí me ha gustado me ha gustado este cambio hay otra web menos agraciadas por ejemplo como la de linux main que es una web un poco tosca pero esta sí me ha gustado el cambio me ha gustado el cambio así que bueno mis felicitaciones a debian por este cambio que ha empezado ahora irán poco a poco también y nada aquí tenéis a debian ya sabéis si si queréis un sistema operativo genio linux libre universal comodidad a tope ya sabéis debian segunda cosita que quería comentar hoy las betas de min veis el cambio de linux main que tiene una web un poquito un poquito antigua pero bueno ya están disponibles las betas 20.1 ulisa de linux main tanto en su versión cinnamone como mate como xfc en comentar si os bajáis yo tengo por por experiencia que he instalado muchas veces la beta antes de saber la versión final puedo decir que van estables la versión final se espera para estas navidades y falta muy poco prácticamente ya están aquí y decir que si instalas las betas una vez que llegue la final no tenéis que volver a reinstalar no con las actualizaciones diarias se va actualizando el sistema y estar es la versión final y bueno tenemos la 20.1 de cinnamone entramos a leer la noticia el aspecto es el mismo es decir viene con cinnamone 48 he basado en ubuntu 20.04.1 lts ya sabéis y bueno si queremos entrar que hay de nuevo en 20.1 cinnamone entramos aquí vamos viendo todo lo que hay de nuevo pon 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 cambios internos cambios externos mínimamente porque el aspecto es que es el mismo cinnamone 48 pues trae esas mejoras etcétera 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 ya cada uno que pueda leer la noticia de manera tranquila puede entrar lo que sí no me gusta de linux main os veo un poco es cuando entramos a una noticia pues bueno mi blog linux main.com barra p una numeración al número de artículos deberían poner yo que sé debería porque eso para el seo es malísimo eso es lo que nos sale la búsqueda no sé por ejemplo como mi blog no entramos a un artículo y me sale pues aquí pone aquí la radio charla y en la dirección no es como linux main es la fecha yo tengo configurado en wordpress la fecha y el título no pues eso para las búsquedas de los buscadores de google o el que sea es mejor pero no así simplemente con esto pero bueno ellos sabrán lo que hace bueno aquí tenemos la noticia de linux main 20.1 lisa cinnamone beta si la queremos bajar pues simplemente bajamos bajar bajamos evidentemente picamos y picamos en un mirror de descarga que nos sea más cercano o tenemos la opción torrent en la primera opción luego tenemos también la versión mate 20.1 mate vemos la noticia pompón lo que hay lo que viene lo que no hay etcétera y entramos a las notas de 20.1 mate y podemos leer todo lo que trae todo lo que viene y todo lo que y todo lo que lo que conlleva esta nueva versión 20.1 beta y linux main 20.1 ulisa con xfc tenemos las tres no entramos lo mismo vemos tal y cual la línea de descarga para arriba para abajo y si queremos ver qué que trae pues bueno aquí no que hay que viene de nuevo en 20.1 xfc el xfc ese mismo 14 creo que es que xfc bueno ahora no recuerdo pero bueno ya me entendéis no lo que trae de nuevo pom 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 y bueno aquí tenéis toda la información 414 evidentemente 414 que se me va de la cabeza las cosas pues nada simplemente estas dos cositas las betas disponibles de linux main 20.1 ulisa tanto cinnamon tanto mate tanto xfc como la nueva imagen de portada de debian geneo linux el sistema operativo universal completamente libre y que después de tantos años y años le han dado un lavado de cara a la portada lo que digamos el escaparate no de su página y como veis aquí en la noticia de su blog pues prepara una unos cambios mayores no ok pues venga chavadería espero que que os haya servido este vídeo para conocer las betas y para conocer la nueva página la nueva portada de la página de debian geneo linux si te ha gustado el vídeo ya sabéis compártelo suscríbete activa la campanita pam 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 chao a a a a a Gracias.